Cuando ya llega el tiempo para que la persona obedezca, en un momento no es que la misericordia de Dios se acabe, porque a veces decimos se acaba, la misericordia no se acaba, sino que se detiene en el proceso para ello, porque ya es el tiempo de vivir bajo la gracia. Ahora, la misericordia de Dios es tan inmensa porque es para los buenos y es para los malos. La misericordia de Dios es la que hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos, pero la gracia es para los hijos de Dios. Y por eso hoy te invitamos a que recibas a Jesús, para que recibas la gracia, para que recibas lo que Cristo hizo por nosotros y que es la salvación y la vida eterna. La misericordia de Dios es que nos guarda o guarda a ese familiar, ese amigo, porque en un momento se ha alejado de Dios o no conoce de Dios y por las oraciones de nuestros familiares o la nuestra, ellos vienen siendo protegidos por Dios por la misericordia, pero la gracia es para los hijos. Así que te invitamos a que vivas bajo la misericordia, no, sino bajo la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Así que una vez más, ten ánimo y fortalécete.